¡Suscríbete al canal! www.gozoypaz.mx en español, www.yacoswell.net en inglés y el canal de YouTube Shalom132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio, no se hace negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar con este tema de la obra de Ruajacudis. Y que el Eterno nos siga dando iluminación para entender su bendita palabra. Hoy en la mañana terminamos con esto. Les comentaba yo que siempre va a haber una lucha cuando la persona viene a los pies de Yahshua. Piensa entonces la persona que va a haber Shalom. Pero no, no va a haber Shalom porque empieza una lucha espiritual entre la inclinación para hacer el bien y la inclinación para hacer el mal. Y esa lucha se intensifica, se hace más violenta porque la persona muchas veces no quiere soltar el pecado, todo el pecado. Y la pregunta que yo decía que me hacen muchos amados a Jim es, ¿hasta cuándo dura esta lucha, Roy? La lucha dura hasta que la persona misma quiera. Es decir, hasta que la persona decide dejar todo mal, entonces termina la lucha. El diablo, lógico, y a Shomishé le reprenda, no se da por vencido en cuanto que intentará tirarte. Pero vamos, eso, tú ya tendrás Shalom en tu corazón. Entonces para los que no tienen Shalom todavía en su corazón es que no se han entregado de todo a Yahweh. Hay cosas que todavía les atan. Dame un poquito más de sonido en el monitor porque siento que el sonido me rebota, entonces no me oigo bien. Ahora, la persona bien se arrepiente y entonces, amados a Jim, se acaba esa lucha o puede suceder que la persona se vuelva rebelde, acaba siendo una mente reprobada. Ahora, vamos a, por favor, a Isaías y Esayahu, por favor. En Isaías, en el capítulo 40, vamos para allá, amados a Jim, vamos a ver qué tanto avanzamos el día de hoy. En Isaías y Esayahu 40, verso 1. Bueno. Me dicen un hombre en cuanto lo tengan. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Elohim. ¿Todos? Consolaos, consolaos, por el Señor, por el Señor, por el Señor. Es que la palabra dice, habla del corazón de Yerushalayim, decirles a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahweh por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad, a nuestro Elohim. Todo valle se ha alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la acabo de Yahweh y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh ha hablado. Vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Yahweh sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Todos el ocho, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Elohim nuestro permanece para siempre. Una vez entonces que la persona dejó todo su pecado y se convierte realmente a Yahshua, entonces viene un consuelo de parte de Ruajacodis. Recuerden que Yahshua Mashiach dijo que Ruajacodis es consolador, es consolador, entonces él nos consuela, si tenemos penas se los consuela, si estamos pasando alguna tribulación, él nos consuela. Ahora, primero el Ruajacodis lo que hace entonces la obra de él es hacernos ver nuestra inmundicia, ver que estábamos mal. Vamos entonces a ver otra vez el verso 6. Vos que decía, da voces y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Entonces, número uno. Primero, revela las cosas terribles externas y ocultas. Eso ya lo vimos hoy en la mañana, pero él nos revela las cosas terribles que tenemos que quitarnos. Y una vez que nos reveló las cosas terribles externas y ocultas, entonces viene el número 2 y este paso es muy importante. Él revela su justicia y entonces la persona se vuelve Kadosh. Ya está totalmente apartada. Una persona no puede estar apartado para, no puede decir, soy un apartado de Yahweh, si todavía sigue pecando. Porque el Ruajacodis actúa en esta forma. Le muestra sus cosas terribles externas y ocultas. Mientras la persona no se arrepienta, va a seguir esa lucha que se hace más intensa. Recuerda, no hay en la mañana, se hace más violenta. ¡Aleluya! Cuando la persona suelta todo y dice, no, Yahweh es mi rey, entonces el Ruajacodis revela su justicia, revela la justicia, quién es él. Y entonces la persona ya tiene otra perspectiva. Pasó de Nishma 1, 2 al 3 y se va para Malhut. Lo que ministra en el alma y el cuerpo. La persona no entiende nada de lo espiritual, si todavía sigue luchando aquí en la tierra. Se pasa como a otra dimensión y no es cábala. Entonces, primero revela las cosas terribles. ¿Qué revela? Y segundo, revela su justicia. ¿Qué revela segundamente? Porque la persona ya dejó el pecado, ya no hay esa lucha interior. Mientras la persona no se arrepienta y sigue con su orgullo, como lo decíamos hoy en la mañana. Entonces, el Ruajacodis no se puede revelar en esa magnitud de su justicia. Ahora, ¿en qué me baso para decir esto? Está en la Tanaj. Esto tiene su contexto igual desde Bereshit, desde el principio. Desde el principio tiene igual su contexto. Vamos para Génesis 1, 1. Bereshit 1, 1. Dice el verso 1. En el principio creó el ojín, los cielos y la tierra. ¿Todos? Amén. Amén. El Eterno es perfecto. Él no puede haber creado algo desordenado. ¿Qué pasó entre el verso 1 y el verso 2? Cayó Hasatán. Cayó Hasatán. Y a Shohamashé le reprenda. Dos. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Ruajacodis del ojín se movía sobre la faz de las aguas. Eso ya lo ministré en las Parashot. A ver. Si yo dije que primero el Ruajacodis revela las cosas terribles y ocultas. Y no estoy hablando cabalísticamente. Y después revela su justicia a los que ya se arrepintieron. Tiene que tener un contexto en la Tanaj. Es igual en la Tanaj. El Eterno crea cosas nuevas. Pero vamos, a lo que voy es que Él sigue lo mismo desde el principio. Él ha dicho, todo lo declaré desde el principio. ¿Está? Eso está escrito. Entonces, a ver. Entre el verso 1, del capítulo 1 de Bereshit y el verso 2, hay un intervalo de tiempo. ¿Qué pasó ahí? Y repito, cayó Hasatán. Ahora, vamos a ver Isaías 40. Y ahorita le vamos a entender mejor, amados. Vamos para allá. En Isaías, Isaías 40. 40, en el verso 14. Vamos para allá. Aleluya. Bueno. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? A ver, todos el 14. El contexto es este. Verso 13. ¿Quién enseñó al Ruajacodes de Yahweh o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo? Ahora ya se entiende mejor. La idea es esta. El Ruajacodes no necesita consejo. Es Yahweh mismo. Ahora, la idea es esta. Es el soplo del Altísimo. La idea es esta. Nosotros sí necesitábamos quien nos enseñara justicia. El Ruajacodes no. No necesitaba de eso. ¿Quién le enseñó al Ruajacodes la justicia? ¿Quién le enseñó esto? ¿A quién pidió consejo? Nosotros necesitábamos que nos enseñaran el camino de la justicia. Nosotros pensábamos que íbamos caminando bien en la vida. Pero vino Yahshua y nos dijo no. Estás caminando muy torcido. No estás guardando el Shabbat. Estás haciendo tu propia voluntad. Estás fornicando. Estás adulterándote. Estás emborrachando. Etcétera, etcétera, etcétera. Y pensábamos que íbamos bien. Cada quien según los pecados que tuvo en la vida y que ya nos fueron perdonados. Entonces, a ver, Yahshua no pide prestado nada del viejo hombre. Anota eso. Yahshua jamashia no pide prestado nada del viejo hombre para hacerte una nueva criatura. Él no pide nada prestado del viejo hombre, sino que él hace todas las cosas nuevas. Ahora le vamos a entender mejor. Entonces, a ver. El Eterno hizo los cielos y la tierra. Y después hay un intervalo. Cayó Hasatán. Y vino a crear un desorden acá, en la tierra. ¿Qué tuvo que hacer el Eterno? Ordenar todo. Ahora, ¿quién hizo el desorden? Hasatán. ¿Quién hizo el desorden en nuestras vidas? Hasatán. Yahshua jamashia le reprenda, el adversario. Tiene que venir el Ruajacodes y así como lo hizo con la tierra, lo hace contigo. Lo hizo contigo, contigo, contigo y conmigo. Ahora sí se entendió mejor. Lo que desde el principio está escrito. Entonces, él creó los cielos y de la tierra. Eran perfectos. Cayó Hasatán. Vino a crear desorden. Entonces, el Eterno lo que hace es ordenar todo. Ordenar todo. Porque él es un elojín de orden. Pueden escuchar el audio de desorden a orden. Entonces, lo mismo que hizo Hasatán con la tierra, lo hizo contigo y conmigo. Nos desordenó. Ahora, viene Yahshua jamashia por medio de su Ruajacodes. Sopla sobre nosotros su bendita Torah. Nosotros obedecemos su Torah. Dejamos el viejo hombre. Eso está escrito en el Brijadashah. Nacemos de nuevo. Está escrito en el Brijadashah. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. ¿Sí se entendió? Y ahora caminamos derechito. Entonces, Yahshua no pide prestado nada del viejo hombre. Sino que hace todas las cosas nuevas. Anótalo. Hace todas las cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas. Nuevas. Él hace todo nuevo. Pero cuando la persona sigue todavía con sus cosas viejas de pecado. No ha nacido de nuevo. Aunque diga que es mesiánico. O mesiánica. Y danza. Y come pan y vino. Y guarda el Shabbat. No ha nacido de nuevo. Sigue su vida en desorden. Y tiene que venir el Oaxacodes y seguirle ministrando. Hasta que deje ese pecado. Porque si no, su vida va a seguir siendo en desorden. Vamos. Una persona sensata que ya tiene el Oaxacodes, lógico. Ya no peca. El que es nacido de nuevo no practica ¿qué? El pecado. Entonces, ya su vida está en orden. Ya no está en desorden. Pero si la persona todavía batalla. Porque no quiere dejar el pecado, etc. Con su orgullo, su codicia, su avaricia, su lujuria, etc. Su vida está en desorden. Y entonces sigue gobernando Hasatán. ¿Sí queda claro ahora? Ahora, el Eterno no repara una habitación. Y decía yo hoy en la mañana sobre la construcción en cimientos viejos. El Eterno no repara una habitación según nuestra naturaleza anterior. Él no va a reparar nuestra vida. Él nos hace nuevo todo. En todo nos hace nuevo. Entonces, anoten esta idea, amados. No repara una habitación de nuestra naturaleza depravada. No repara una habitación de nuestra naturaleza depravada. Construye un nuevo templo para exaltarle. Construye un nuevo templo para exaltarle. Eso es lo que hizo contigo, 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 contigo y conmigo. Entonces, a ver, recapitulando. Yahshua no pide prestado nada del viejo hombre. Ni un hilo siquiera de lo que ministraba yo en la mañana. No vacíes vino en odres viejas porque se perderá el vino, se pierden las odres, se pierde todo. ¿Recuerdan eso? Está escrito, lo dijo Yahshua Mashiach. Yahshua no pide prestado nada del viejo hombre, sino que hace todas las cosas nuevas. ¿Lo anotaron así? A ver, repítalo, por favor. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Quién recuerda la cita de ayer? A ver, todos a una sola voz leemos o me. Él hace todas las cosas, no hay pocos anotaron y es una lástima. Bueno, en fin, no repara una habitación de nuestra naturaleza depravada. No, él hace un nuevo templo para exaltarle. Bendito es el abacados. Ahora, en cierta forma nosotros estábamos vacíos. A ver, ahora le vamos a entender mejor, pero pongan atención y anoten, si no, ¿cómo van a aprender? Dice que la... A ver, vamos a ver el Shif 1.1. Vamos para allá para que se le entienda bien el contexto de lo que quiero explicar. 1.1 en el principio creó el ojín en los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, vas a entender esto. Tú estabas desordenado y vacío. Yo estaba desordenado y vacío. ¿Ahora se entiende mejor? ¿Ahora se entiende mejor? Y tuvo que venir el Ruajacodes, aquel Ruajacodes que es el mismo. Miren, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Tú y yo estábamos en tinieblas. Es lo mismo desde el principio. ¿Ya se le va entendiendo mejor? Y el Ruajacodes del ojín se movía sobre la faz de las aguas. Él se movía sobre nosotros. Y entonces empezó a soplar, nos hizo dar a entender que estábamos mal, y pasamos de desorden a orden, de tinieblas a luz. La luz del verso 4 no es más que Yahshua, Jamashíach mismo. No es la luz del sol. El sol fue creado al cuarto día. Eso ya lo ministramos en las Parashot. A ver, en el principio creó el ojín en los cielos y la tierra. ¿Repitan eso, amados? Nada más vamos a decir esto. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Repite conmigo. Yo estaba desordenado y vacío. No estábamos llenos del ojacodes. Ahora, atención. Las personas, no puedo decir los hermanos ni las hermanas, las personas que todavía no dejan el pecado, siguen estando desordenados y vacíos. Su orgullo es lo que vale. Su egolatría, su narcisismo. Veanme, veanme, veanme. El narcisismo, la egolatría, la presunción, el dinero, la vanidad, la lujuria, la fornicación. Todo eso. Esas personas siguen estando desordenadas y vacías. El ojacodes sigue soplando sobre ellos, pero ellos no quieren soltar el pecado y sigue la lucha. Sigue y se hace más intensa, más violenta, como decía. Entonces, o bien se arrepiente esa persona y se salva, o el Eterno lo voltea y lo entrega a Satanás para que se pierda. Estás en un hilito. Algunos están en un hilito de que el Eterno los voltea y los entrega al diablo para que se pierdan. Entonces, mejor arrepiéntete y deja tu orgullo del diablo. Ahora se entendió mejor. Ahora se entendió mejor. La tierra estaba desordenada y vacía. Repitan eso. Es lo mismo. Y el ojacodes, el ojacodes dice aquí, el ojacodes se movía sobre la faz de las aguas. El ojacodes se movía sobre la faz de las aguas. Repitan eso. El ojacodes se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces viene la creación. En orden. Porque el ojín es un el ojín de orden. Ahora, si nosotros estábamos desordenados y vacíos benditos, es Yahshua Mashiach que renunciamos al pecado a tiempo. Ahora, tú estás a tiempo de que dejes que la obra del ojacodes sea completa en tu vida. Para que cambies y nazcas de nuevo y te salves. Estás a tiempo. Mira, ya pasamos Yom Kippur, pero desgraciadamente muchos siguieron en su narcisismo, en su egolatría, en su orgullo del diablo. Debes de dejar eso. Estás a tiempo todavía, tal vez. No sé. No sabemos si el Eterno ya dictó una sentencia de muerte. Esperemos que no, para ti. No, pero tienes la oportunidad todavía, no sé, de arrepentirte. Hazlo y deja que la obra del ojacodes en tu vida sea completa. He ministrado mucho, se ha ministrado aquí también los ancianos. Hemos ministrado sobre la codicia, sobre la avaricia, sobre la amargura, sobre el resentimiento, sobre el no perdón. Todo eso se ha ministrado mucho, pero muchos, sobre la idolatría, lógico, el orgullo, etc. Pero muchos no sueltan eso, no lo sueltan. Y se va a poner más violenta la guerra en ti mismo y no vas a tener shalom. Y tú dices que están en esta queguila Josué Paz, en una queguila mesiánica o allá, pero no tienes shalom, no tienes shalom, no tienes paz. Y se va a volver más violenta la lucha. Entonces, más te vale soltar todo el pecado rápido, antes de que Satan gane ventaja. ¿Ahora se entendió mejor? ¿Sí se entendió mejor? Anota esto. En cierta forma, nosotros estábamos vacíos y sin forma. No teníamos una forma espiritual. Vamos, para que se entienda, formación espiritual. No teníamos forma espiritual. La oscuridad, anótalo, o sea, las tinieblas moraban en nuestros corazones. Eso es lo que moraba. No moraba la luz de Yahshua, no, 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 no moraba. Sino moraban tinieblas. Ahora, en el verso 3, vamos a ver, seguimos en Génesis 1, 3. Y dijo Elohim, sea la luz y fue la luz. A ver el 3 todos. Omen. Ahora, pongan atención porque este tema es profundo, por eso me he ido despacito. Nosotros estábamos vacíos y sin forma. Repite eso. Eso. Repitan esto. La oscuridad moraba en nuestros corazones. Es una forma de aprender. Ahora, en Génesis 1, Bereshit 1, 3, entonces, y dijo Elohim, sea la luz y fue la luz. Ahora, tiene un orden igual, tiene un orden igual para nosotros como desde el principio. Yahweh es perfecto. Pongan atención. Mucha atención, por favor. Aquí aparece la luz espiritual de Yahshua. Antes que aparezca la vida abundante y toda cosa preciosa. A ver, anoten esto, les va a servir. Aparece la luz aquí, pero es la luz de Yahshua, no es el sol físico. Eso es hasta el cuarto día. Aparece la luz espiritual de Yahshua antes que aparezca la vida abundante en la tierra. Y toda cosa preciosa. Ahora, vamos a entenderle mejor. Aleluya, ¿puedo continuar? A ver, estábamos, no repitan, estábamos vacíos, estábamos sin forma, estaban tinieblas en nuestros corazones, no estaba la luz de Yahshua. Sopló el Ruajacodes, la obra del Ruajacodes, vino la luz de Yahshua y entonces alguien que ya deja que la obra del Ruajacodes sea completa en su vida, entonces empieza a dar frutos como la tierra. ¿Ahora se entendió mejor? Es imposible que una persona imposible dé frutos si no ha hecho o no ha dejado que la obra del Ruajacodes sea completa en él o en ella. Entonces, antes que aparezca todo lo que dice aquí, después de la bendita Tanaj, antes que aparezca todo esto, los animalitos, el hombre mismo, etcétera, las plantas y demás, antes está la luz de Yahshua. Antes está la luz de Yahshua. Es el mismo orden, no nada más para el globo terráqueo completo, sino para cada persona. El Eterno es perfecto, él es bueno. Lo que hizo para la tierra completa, para el planeta, que es inmenso, muy grande, lo hace para cada persona. Lo mismo que hizo para todo el planeta, lo hizo para contigo, para contigo, para contigo, para conmigo. Entonces pueden repetir, estábamos desordenados, estábamos vacíos, en tinieblas. El Ruajacodes empezó a soplar sobre nosotros, la luz de Yahshua brilló en nosotros, la obra del Ruajacodes es completa, entonces damos frutos, como la tierra. ¡Aleluya! ¿Se entendió? ¿Quién entendió? A ver, ¿quién no entendió? Entonces todos entendieron. ¡Aleluya! Ahora, por eso es muy importante que recuerden estudiar nuevamente las Parashot, las Parashot de la Torah, todas las Parashot, es que hay, puse unas 14 Parashot aparte, pero también están todos los cinco libros de Moshe, para que ustedes puedan revisarlo. Ahora, en las Parashot expliqué esto, que la luz, vuelvo a repetir, porque hay hermanitos que a lo mejor todavía no captan bien, son nuevecitos, si no los culpamos. En el verso 3 no está hablando de la luz del sol, el sol aparece hasta el verso 14 de Génesis, eso ya está explicado. Dijo luego Elohim, haya lumbreras de la expansión de los cielos, para separar el día de la noche y sirvan de señales para estaciones, para días y años. Señales, cuidado, la luna roja, es la segunda luna roja, que sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para lumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo, el verso 16, E hizo Elohim, las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que se llorara en el día, y la lumbrera menor, para que se llorara en la noche, hizo también las estrellas. Bueno, se podía comparar el papá, el jefe de familia con el sol, y la mamá con la luna, es una manera muy buena de compararlo, yo no creo que estemos cometiendo pecado por decir esto. Ahora, el Ruaj HaKod es, lo mismo que sucedió en Génesis 1, en Génesis 1, en Bereshit 1, lo mismo, vuelvo a repetir, sucede con cada persona. Repito por tercera vez o cuarta vez. Lo mismo que hizo con todo el planeta, lo hace con cada persona. Estábamos vacíos, la tierra estaba vacía, estábamos desordenados, la tierra estaba desordenada. El Ruaj HaKod soplaba, sopló sobre nosotros, vino la luz de Yahshua, igual que en el verso 3, y entonces damos fruto, como la tierra. Quedó claro eso, ¿verdad? Ahora, lo que también nos va a quedar claro es esto, el Ruaj HaKod nos muestra, o nos mostró, que estábamos desnudos. Anótalo si quieres. Y eso lo encontramos en Bereshit 3, verso 11. 3, verso 11. El Ruaj HaKod nos mostró que estábamos desnudos. Entonces, Él te está mostrando ahora, tú que no te has arrepentido del todo, sigues con tus orgullos, Él te está, el Ruaj HaKod está diciéndote, sigues desnudo, o sigues desnuda, vístete, ya vienen las bodas, ya vienen las bodas. En Bereshit 3, 11 dice, ¿lo tienen amados? Y el ojín le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Claro que el Eterno lo sabía, pero lógico, le está preguntando porque no quiere asustar al ser humano en su totalidad, Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? El Ruaj HaKod. El Ruaj HaKod le mostró a Adán que estaba desnudo. Ellos mismos no se podían dar cuenta que estaban desnudos, sino el Ruaj HaKod. Alguien está en pecado y se le dice, oye, estás llevando una vida muy mala, puedes acabar muy mal, déjame, déjame, yo sé lo que hago en mi vida, estoy bien, no se dan cuenta, están ciegos, ¿es así? Los huayín, ¿es así? ¿Por qué idolatras ese muñeco, etcétera? Déjame, déjame, eso es lo que me enseñaron mis padres, déjame, yo sé lo que hago, estoy bien. Están ciegos, no ven. Cuando viene el Ruaj HaKod, les hace ver que están desnudos, como nos mostró a ti y a mí que estábamos desnudos, como le mostró a Adán y Jaba que estaban desnudos. Aleluya. Ahora, ¿quién les enseñó a Adán y Jaba que estaban desnudos? Esa es la obra del Ruaj HaKod, es mostrarnos nuestro pecado, nuestra inmundicia. Ahora, los hombres Kadoshim de la Tanaj no la pasaron muy bien aquí en la tierra, o sea, todo aquel que se consagra al Eterno y esto que nos sirva de lección a todos, no es asustarlos, pero, a ver, ponte a pensar, ¿acaso Noaj la pasó bien todo el tiempo que estuvo en el arca? ¿Acaso Noé la pasó bien todo el tiempo que estuvo en el arca? ¿Tú crees que estuvo bien, que estuvo tranquilo en el arca? ¿Quién puede contestar? ¿Estuvo tranquilo? No, no estuvo tranquilo. No estuvo tranquilo. Vendrá la tribulación. Tenemos que estar bien preparados. Y eso que era un Kadosh. Ahora, imagínense, en el arca, oír los truenos y el estruendo de las aguas y todo eso, pues cualquier ser humano se estremece. Porque él era de, él era humano, carne y hueso y sangre circulando en sus venas. Ahora, en el caso de Noaj, él halló gracia ante los ojos del Ojim. Paso a un ejemplo más. Y yéndome un poquito más arriba, entonces, a ver, ¿qué tuvieron que pasar o qué tuvieron que hacer los venen a Israel para ser libertados por Yahweh? Con brazo extendido, como dice la Torah. Clamar. He oído el clamor de ellos, dijo Yahweh. ¿Así está? He oído el clamor de ellos. Entonces, tuvieron que clamar. ¿Cuántos años tuvieron que pasar? Muchos. Entonces, a ver, si tuvieron que clamar ellos para ser libertados, tú tienes, tú que sigues en pecado, tú tienes que empezar a clamar y rápido para que entonces dejes totalmente, clamar pero arrepentirte, dejes que la obra del Bajaco sea completa en ti y entonces dejarás esa lucha. Ya se acaba esa lucha. Hay otras luchas. Es una guerra espiritual todo el tiempo, pero la victoria está en nosotros, en Yahshua HaMashiach. Sí, sí me doy a entender. Pero una persona que no se ha arrepentido, que no dé, no hombre, esa persona está perdida, tiene unos, tiene unos atormentamientos demoníacos horribles porque no deja el pecado. Ahora, hemos aprendido leyendo el Salmo 119 y otros Salmos que el hombre debe ser humillado para que aprenda los estatutos de Yahweh. ¿Es así? El hombre debe ser humillado inclusive desesperanzado para que voltee a ver a Yahweh. Antes de que se alcance la salvación, tiene uno que clamar, que gemir, ser humillado, desesperanzado, ser llevado al desierto. No hay otra forma, hermanos. No hay otra. Por eso he dicho que es tan ridículo eso que se da a entender ahora. Si hay que menguar, como lo dije en la mañana, para predicar la palabra, ahora es todo lo contrario para la gente. Decía yo en la mañana los grandes rabinos, etcétera, y enseñando Torah, muchas clases de Torah, de casa de Judá y de casa de Israel. El orgullo por delante. No estoy hablando de todos, pero sí de la mayoría. Y entonces, es todo lo contrario. Tenemos que humillarnos para alcanzar salvación en Yahshua. Ahora, este primer cielo, y paso a lo que nos va, este primer cielo, el cielo que está ahorita y la tierra deben desaparecer, van a desaparecer. Y eso te va, espero que el Eterno, bendito es su nombre, dejes, el Eterno te va a tocar, pero que tú te dejes tocar por el Baja Códice. Este cielo y esta tierra donde estamos ahorita va a desaparecer algún día. Porque si no, no habría cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a Apocalipsis. Vamos, por favor, para allá. Vamos a Gisgalud, 21, 21. Si los cielos y la tierra van a desaparecer, ¿qué será contigo que eres orgulloso y no te quieres arrepentir? Si los cielos los va a hacer desaparecer el Abacadós y este planeta lo va a hacer desaparecer el Abacadós, ¿qué crees que va a pasar contigo si no te arrepientes? Apocalipsis 21, verso 1. Vamos para allá, amados. Cuando lo tengan, me dicen un homen, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. A ver, todos, por favor, amén. Escuchen bien lo que voy a decir, no es cábala, esto tiene que ver con lo espiritual. El acusador de los hermanos es Hasatán. ¿Estamos de acuerdo? Ya eso jamás se le reprenda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque lo dice la Tanaj en Hisgalud en Apocalipsis 12. Pero hay dos testigos que todo el tiempo están atestiguando, valga redundancia, que tú te sigues portando mal y son cosas físicas como los cielos y la tierra. A ver, vamos a Deuteronomio, no importa que me detenga un buen momento acá, vamos a Deuteronomio 31. Por eso he dicho que todo lo que toque en mis manos sea bendito y donde yo pise santifique el lugar. Amén. Es que está en la Tanaj, eso. Vamos, por favor, a Deuteronomio 31. Vamos para allá. Por eso dice también la tierra quisiera vomitar a sus moradores, porque la tierra es testigo y el cielo también y son cosas inanimadas. No tienen espíritu pues, pero el espíritu está soplando sobre ellos. Deuteronomio 31 verso 19 al 21. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Surraya testigo. Vamos a entrar a una cosa profunda y es entonces ahí cuando nos mantenemos en santidad todo el tiempo ya. Ya no hay pecado. A ver, por favor, lean el 19 o men. Porque yo los introduciré en la tierra que jure a sus padres la cual fluye leche y miel y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. A ver, el 20. ¿Recuerdas lo de ayer? La invalidación de los pactos. Ahora, y cuando les vinieran muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo. Fíjate muy bien. Pues, será recordado por la boca de sus descendientes porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. A ver, todos ese verso o men. ahora, sabemos que vienen dos testigos a la tierra, Moshe y Eliyahu, pero hay dos testigos que todo el tiempo, que todo el tiempo están, para redundancia, atestiguando cómo nos portamos nosotros. El capítulo 32 de Deuteronomio, ahí, empieza, escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. ¿Cómo puede ser que los cielos escuchen y la tierra escuche? A ver, todos el uno o men. El Eterno ha puesto su espíritu en nosotros, su roja codice. Ahora, la orden que va a recibir el cielo o la orden que va a recibir la tierra es que donde haya derramamiento de sangre empezarán los terremotos. Es decir, es un ejemplo. Entonces, el Eterno le ha ordenado a la tierra que actúe como testigo y a los cielos también. ¿Por qué va a haber lluvia de granizo de 32 kilos? ¿De dónde va a venir eso? De los cielos. ¿Por qué va a venir o por qué va a haber terremotos como los que va a haber? Por el pecado, pero la tierra es la que se va a mover. Los cielos y la tierra testigos y estás sobre la tierra y yo también y no quieres dejar todavía cosas tan tontas, tan vanas, el orgullo, etcétera y esos dos testigos todo el tiempo te están viendo. Es un decir porque si dice aquí escucha, es paradójico, escucha al cielo si hablaré y oiga a la tierra los dichos de mi boca y entonces en el verso 4 eres la roca cuya obra es perfecta Yahshua todos mis caminos son rectitud el ojín de verdad él es el camino la verdad y la vida y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto Yahshua verso 6 así pagáis a Yahweh pueblo loco e ignorante no él es tu padre que te creó él te hizo y te estableció entonces si tú lees todo el capítulo 32 es una advertencia a que o guardamos la Kedusha o nos irá muy mal y en la tribulación los cielos se van a estremecer y la tierra se va a estremecer ve Apocalipsis eso está grabado ya desde hace algún tiempo dice el verso 35 mía es la venganza y la retribución a su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura verso 39 ve ahora que yo yo soy y no hay dioses conmigo yo hago morir y yo hago vivir yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano y los cielos y la tierra todo el tiempo atestiguando son dos testigos antes que Moshe y Yahweh 46 y les dijo aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torah entonces hay dos testigos muy fuertes muy grandes los cielos y todo el planeta y si el planeta obedeció que el hombre lo esté destruyendo es otra cosa obedeció porque vio la luz de Yahshua y pasó de desorden a orden y nosotros que se dice o decimos que tenemos el Ruaj HaCodes no obedecemos al Eterno y la tierra sí ahora entiendes porque puse el ejemplo de Bereshit 1 verso 1 verso 2 verso 3 si la tierra lo que hizo el Eterno con la tierra lo hace con cada persona y la tierra obedeció algo inerte quienes crees que somos nosotros bendito es Yahweh que el Eterno tenga rajem de nosotros pero apresúrate hazte Shuvah deja todo pecado si no la lucha satánica se va a arreciar se va a poner más violenta en ti y no vas a tener Shalom hasta que vengas totalmente a los pies de Yahweh y te rindas a sus pies vamos por favor a Deuteronomio 17 17 esto es más delicado de lo que podemos pensar la gente va viene peca sus pies los llevan a pecar y están pisando a uno de los testigos a la tierra misma y el cielo todo el tiempo es un decir viendo el pecado a toda hora 17 7 cuando tengan 17 7 de Deuteronomio de Barín me dicen un homen la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo así quitarás el mal del medio de ti a ver todos el 7 o me entonces si eso sucedía con testigos humanos que no sucederá con el cielo y con la tierra por eso va a haber tanta mortandad amados por eso va a haber tanta mortandad y lo que dice en Hisgalut eso va a suceder va a haber terremotos terribles que no tenga rajem de todos nosotros porque los testigos son los encargados de matar a la gente y en este caso el cielo y la tierra si tú ves el orden de apocalipsis por eso vuelvan a estudiar lo que quede en pie de los terremotos lo van a destruir los granizos de 32 kilos los dos testigos la tierra y el cielo actuando tremendo la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y por eso va a haber las tres cuartas partes de la humanidad van a morir antes de que venga Mashiach Yashua la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo así quitarás el mal del medio de ti el eterno limpiará la tierra que no estés en la lista de los que vayan a desaparecer por ello por eso urge que te arrepientas y urge que lleves este mensaje a otros deja tu orgullo yo sé que hay almas Kadoshim acá y hay Kadoshio también aquí igual pero hay muchos que todavía no dejan el pecado a pesar de que ya pasó Yom Kippur ahora en el verso 11 tienen Deuteronomio 17 verso 11 según la Torah que te enseñen y según el juicio que te digan harás no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren a ver todos el 11 omen está hablando de los jueces de Israel de los levitas de los que sirven al Eterno entonces que hace un levita muestra el camino porque él sirve a Yahweh no te desvíes ni a derecha ni a izquierda así dice Yahweh bueno es lo mismo ahora se vuelve a repetir la historia bendito es el nombre del Abacadosh según la Torah que te enseñen yo te he enseñado Torah acá lo humildemente que sé yo te dije que no soy more de Torah y según el juicio que te digan ya hemos ministrado mucho sobre eso que seas justo harás no te apartarás no te apartarás ni a diestra ni a siniestra y a muchos les ha entrado por un oído y les ha salido por el otro deja tu orgullo deja tus fotos de Facebook deja esto deja el otro nada no hay no hay respuesta hay la tierra obedece los cielos obedecen pero tanto los cielos como la tierra están testificando ¿cómo es posible que algo supuestamente inerte es que el eterno manda bendito es él entonces no es que estén no es que tengan el espíritu de Yahweh la tierra y los cielos pero obedecen sus órdenes y cuando él diga terremotos terremotos y cuando él diga granizo granizo y cuando él diga pestes pestes habrá que no estemos en la lista arrepiéntete la obra del Ruajacodes nos muestra entonces todo lo malo externo oculto etcétera etcétera ya todo lo que ministré y entonces él no utiliza nada de lo anterior el hombre viejo ya ese ya murió ya la mujer ya vieja ya todos los pecados vamos a Deuteronomio 30 Debarín 30 no dice el eterno que si no guardamos la Torah entonces él cerrará los cielos deja de llover deja de llover bendición deja de venir bendición por eso no sé si lo ministraba hoy o ayer muchos dicen mi copa está rebosando y no es cierto no está rebosando porque ellos mismos eran los cielos ¿por qué? porque los cielos son un testigo y uno de los testigos dice no no hay bendición y mira porque obedecen a Yahweh esto es espiritual aleluya ¿quién tiene Debarín 30 verso 19 Deuteronomio 30 verso 19 a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros ahí está otra vez que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia a ver todos el 19 estos dos testigos que son los cielos y la tierra siguen así valga la redundancia testiguando esta se porta mal este se porta mal no ha hecho teshuva es un decir es espiritual y mira fíjate muy bien voy a decir algo que es real porque esto es espiritual no tiene nada que ver con cosas extrañas de esoterismo no tú sales a vender tú sales a vender y vas pisando la tierra no vas levitando vas pisando la tierra y llegas no vendí nada porque la tierra atestiguó que tú estás mal y no tienes derecho a bendición tremendo otros salen a vender se guardan en Kedusha y regresan con bendición aquí está porque la tierra atestiguó que tú estás en Kedusha en santidad ¿cómo te explicas eso? ¿cómo la tierra puede atestiguar? sí atestigua aleluya es como si la tierra sintiera cuando hay pasos de Kedushin o cuando hay pasos de Páganos y mira a muchos Páganos les va bien eso ya lo hemos ministrado el Eterno les da dinero para que se pierdan en sus codicias en sus lujurias la tierra está atestiguando ahora habíamos pensado eso habías pensado eso entonces cuando uno sabe que hay dos testigos que todo el tiempo valga la redundancia están atestiguando uno se guarda en santidad en todos lados aquí allá si estoy ministrando por internet en santidad total si estás en el baño en santidad total tu mirada en santidad total tus oídos tus manos tus pies todo lo que ministra en el alma y el cuerpo te guardas todo porque todo el tiempo está atestiguando el cielo y la tierra ahora vamos a Isaías ¿quién crees que ve cuando la persona está adulterando adulterando sobre una cama la cama está sobre la tierra está atestiguando ¿quién en dónde crees que van a caer todos los los abortos a la tierra y la tierra testigua por eso dijo Yahweh la sangre de tu hermano clama desde la tierra hasta mí aleluya aleluya vamos a Isaías a Isaías esto es más profundo amados de lo que tal vez podemos entender Isaías 1 verso 2 ¿lo tienen? oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Yahweh críe hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí a ver el 2 amén el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento tremendo que no nos diga esto el eterno que un buey o un burro es más que nosotros pero en muchos sí a nivel mundial ahora ¿por qué van a desaparecer los cielos y la tierra? cuando sea el milenio aunque es la restauración todavía va a haber muerte va a haber gente que peque la prueba indudible es esta de que va a acabar el milenio va a ser suelto Hazatán y todavía las naciones se van a juntar contra Israel después de mil años después de mil años o sea el hombre no va el hombre no va a entender no contestes ¿acaso tú ya entendiste? o tendrán que pasar mil años de todas maneras la gente que resucite al infierno ahora la idea es esta la idea es esta a ver estos dos testigos el cielo y la tierra si no vamos tienen que desaparecer porque el eterno tiene un límite él no tiene límites en nada pero vamos es un decir él tiene un límite en sus planes el planeo es seis días para el hombre el milenio que va a reinar Yahshua Hamashia el mismo Elohim y después la eternidad es que yo dije en el Shabbatón último de Sukkot que significa la eternidad es decir el día ocho por así decirlo no sé si me doy me di a entender sí verdad donde ningún pecador va a estar entonces como ningún pecador va a estar los cielos y la tierra desaparecen ya no va a haber testigos porque todos estaremos totalmente ya apartados para él no sé si me di a entender porque los cielos y la tierra van a desaparecer dos testigos que ya no van a ya no va a haber necesidad de que sean testigos porque ya no va a haber pecado se va a arrepentir Israel los que tengan que arrepentirse los que de veras aman al eterno perdonará el Elohim y el Elohim va a ser cielos nuevos y tierra nueva es como porque si no entonces es como si si siempre existiera fuera a existir el pecado pero el eterno no va a permitir eso tú crees que va a permitir tu orgullo todo el tiempo no no está fijada tu fecha y la mía y yo ya me arrepentí tú ya que bueno pero si no arrepiéntete ahora si dijeran bueno es que hay gente que no entiende dice bueno pero para que va a el eterno Dios dicen ellos va a desaparecer los cielos y la tierra tan bonitos etc no no entienden nada son dos testigos y ahorita están hablando por así decirlo de ti y de mí los cielos nos ven vamos por favor si la estación espacial nos puede ver a través de que tengamos 50 pisos arriba que no será los cielos que el eterno ha creado como testigos no sé si me doy a entender un adúltero ahí revolcándose el asqueroso con otra igual que el cerdos los dos en un motel y aunque tenga cinco pisos el cielo lo está viendo la tierra lo está sintiendo y atestiguarán contra él y lo matarán a él y a ella tremendo ¿verdad? el eterno es el todopoderoso bendito es su nombre solamente perfecto es él estas cosas tal vez se salgan de nuestro conocimiento en cuanto todo lo pleno que él tiene para para que pudiéramos entenderlo mejor pues pero pero lo que sí es que estos cielos y la tierra desaparecerán porque ya no habrá pecadores en la nueva Yerushalayim no habrá ropa pegada fotos de facebook del diablo todo eso no tienes que entender eso que todo eso va a desaparecer y el rey Salomón escribió vanidad de vanidades todo eso entonces para que tú entiendas ve cómo estás ¿qué diría el cielo de ti o qué dirá el cielo de ti ahora? ¿qué dirá la tierra de ti ahora? porque son testigos y si dijo oíd cielos es porque no es porque oigan porque tengan osemin orejas no sino porque el eterno manda a los cielos y a la tierra que estén por testigos y se acabó ¿cómo explicamos eso? pero de que habrá terremotos y ya los ha habido los va a ver y se va a intensificar no el eterno hizo llover fuego y azufre a Sodoma y Gomorra y lo va a volver a hacer porque ahora el mundo entero es un Sodoma y Gomorra ahora deja entonces que la obra del Ruajacodes actúe en ti y digas no he sido un necio un insensato y entonces deja todo pecado ya ya lo dejas ahora a pesar de que ya pasó Yom Kippur y tuviste esa oportunidad para arrepentirte no lo hiciste ahora puede ser el día tal vez mañana pueda ser tarde ya cuando uno te das cuenta mira a ver ¿qué podrán decir los cielos y la tierra de todas las enseñanzas de los rabinos de uno y otro lado orgullosos no digo que todos pero orgullosos ¿qué podrán decir los cielos y la tierra? ¿qué podrán decir los cielos y la tierra de la avaricia y de la codicia de los disque pastores de los disque roín y morín y no sé qué tantas payasadas ¿qué podrán decir? o sea es duro esto pero ¿qué podrán decir de ti y de mí? ¿qué podrán decir de gozo y paz? local y mundial ¿qué podrán decir? ellos están atestiguando que no nos caiga una piedra encima que el Eter no tenga rajen de nosotros hasta Shuvah entonces hay que menguar la obra del Ruajacodes es hecha en nosotros vamos a primera de Samuel vamos a primera de Samuel amados bendito es el Abacados primera de Samuel tres vamos para allá primera de Samuel tres verso dieciocho el vertir en tierra es eso vertir en tierra y el testigo la tierra ¿te das cuenta? primera de Samuel tres dieciocho ¿si lo tienen amados? y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada entonces él dijo Yahweh es haga lo que bien le pareciere a ver todos amén en caso de Samuel de Samuel él estaba apartado para el Eterno entonces aquí vamos a tomar la enseñanza para nosotros en esta forma no le encubras nada al Eterno hoy no le encubras nada confiesa todo tu pecado a él no al roe ni a los ancianos confiésalo al Eterno él es el que perdona no nosotros y Yahweh hará conforme bien le parezca vamos a tomar la enseñanza en esta forma entonces menguar menguar tú tú manifiesta todo no le encubras nada porque vamos eso de no encubrirle nada es un decir porque él sabe todo si los cielos y la tierra lo saben cuanto más Yahweh que los creó aleluya ahora vamos otra vez a donde habíamos empezado donde empezamos vamos a Isaías 40 Isaías 40 versos 6 y 7 aleluya Isaías Isaías 40 versos 6 y 7 vos que decía da voces y yo respondí que tengo que decir a voces que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo toda gloria todo orgullo todo tu orgullo es a lo que ella me refería yo antes todo tu orgullo se tiene que morir como flor del campo la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Yahweh sopló en ella el Ruajacodis entonces fue el orgullo vamos tomando una conclusión y todavía falta mucho del tema pero vamos el Ruajacodis sopla muere todo orgullo se seca la hierba marchítase la flor más la palabra del ojín nuestro permanece para siempre no tu orgullo sino la palabra del eterno no tus imágenes de facebook no tu egolatría tu narcisismo no, no, no eso va a morir eso va a morir arrepiéntete si no sea que venga juicio sobre tu vida arrepiéntete seamos humildes realmente ahora todo lo carnal si gustan anotar debe secarse es de lo que está hablando la palabra no está hablando tanto de de flores de hierbas es lo está utilizando como enseñanza el profeta todo lo carnal debe secarse todo en pocas palabras todo lo carnal debe morir todo lo carnal debe morir todo 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 en cuanto al pecado lógico ya vimos lo que dice Yahshua la carne no sirve para nada ya sabemos de que carne está hablando del pecado ahora anoten esto amados les va a servir la mente carnal es igual a muerte la mente carnal es igual a que a muerte te acuerdas cuando vimos la palabra emet verdad en hebreo si le quitamos el alef es muerte meot meot muerte quien es la verdad Yahshua quitas la verdad de tu vida quitas a Yahshua de tu vida quitas toda posibilidad de vida te mueres el eterno no lo quiera ahora el rojaco desde que estamos hablando por su obra actúa en nosotros a ver lo que antes aparentemente brillaba en nosotros era opaco si gustan anotar la idea así tú pensabas que brillabas en algo pero era opaco ante los ojos de Elohim era opaco o sea tú pensabas y yo pensaba que brillaba algo en mí pero no era opaco hasta que vino Yahshua nos limpia nos da luz entonces brillamos es a lo que se refiere Yahshua cuando dice ustedes ahora son la luz del mundo no la opacidad las tinieblas del mundo a ustedes ahora son la luz del mundo amén ahora voy a decir algo que parece contradictorio pero no lo que antes era dulce para nosotros ahora es amargo lo que antes era dulce para nosotros ahora es amargo pero quiero que anoten esto que les voy a dictar por favor miren si se encuentra placer todavía con los entretenimientos carnales del pasado la persona está muerta repito y anoten por favor amados si se encuentra placer en los entretenimientos carnales del pasado o sea si tú todavía encuentras placer en los entretenimientos carnales del pasado todavía no has cambiado estás muerto o muerta necesitas nacer de nuevo es a lo que se refiere Yahshua Hamashiyah Aleluya Amén ahora Yahshua nos dice que no podemos servir a los amos si lo dice entonces el hombre no puede amar al pecado y a Elohim al mismo tiempo eso es imposible eso es imposible anótenlo el hombre no puede amar a Elohim y al pecado al mismo tiempo eso es imposible no se puede lo dice Yahshua no lo digo yo no se puede servir a los amos entonces si tú te idolatras en cualquiera de tus formas o en cualquier forma dices que amas a Elohim pero eres un mentiroso o una mentirosa a nivel mundial y entonces no estás amando a Yahweh realmente te estás amando a ti sigues adorándote a ti y eso tiene que morir porque eso es demoniaco de acuerdo amén ahora cuando cuando tú le preguntas es un suponer si tú le preguntas a un goy para él que es el mundo y la lujuria te va a decir son son es tan bello eso como un campo en primavera te lo puede decir hasta poético para ellos es así para nosotros es abominación pero si tú todavía te deleitas en el mundo entonces quiere decir que estás del lado de ellos de parte de Hasatán no de parte de Yahweh repito si tú le preguntas a un goy ¿cómo consideras tú el mundo? la lujuria etcétera estar con varias mujeres te va a decir que es lo máximo para nosotros eso es abominación para ellos no ahora tú dirás bueno no pero yo no voy a estar con tantas mujeres etcétera pero una en la mente es lo mismo es adulterio ahora si tú dices por ejemplo te deleitas todavía en las cosas del mundo es una respuesta de un goy no de un hijo de Israel y el cielo y la tierra siguen atestiguando contra ti está peligroso esta vida es más peligrosa de lo que pensamos pero es hermosa si vivimos en santidad dos testigos todo el tiempo bendito es el abacados ahora para un alma que ya está apartada para Yahweh porque dejó que el Ruajaco deshiciera la obra completa en él entonces como está renovada esa alma todo lo demás le parece asqueroso el pecado ya le parece salvaje le parece asqueroso vamos a Coelet bendito es el abacados y voy a ir terminando vamos a Coelet amados allá Coelet 12 verso 8 todo es vanidad todo se gana dinero para vivir y para invertir en la obra lógico pero no para codiciar es Coelet de Eclesiastes 12 verso 8 aleluya vanidad de vanidades dijo el predicador todo es vanidad a ver todos ahora el 13 el fin de todo el discurso oído es este teme a Elohim y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre a ver todos el 13 amén entonces si tú no te has arrepentido tú tienes que clamar porque el pueblo de Israel clamó para ser libertado tú tienes que clamar para ser libertado si todavía estás inmerso en el pecado no entiendes esto te tienes que arrepentir la luz brillará en ti pasarás de desorden a orden dejarás de estar vacío dejarás de estar desordenado todo lo que me dice de Berejit 1, 1, 2 y 3 entonces tú tienes que empezar a clamar clamar que nos libre del veneno del mundo todo el mundo viene con un veneno pornografía homosexualismo drogas alcohol satanismo tatuajes satánicos todo todo está pésimo ya nosotros somos los que vamos caminando con la luz de Yahshua ¿de veras? ¿de veras estamos caminando con la luz o en la luz de Yahshua ahora los que realmente son Kadoshim detestan todo lo que disfrutaban antes cuando se detesta realmente todo lo que se disfrutaba antes es porque ya se nació de nuevo si una no persona o sea si una persona perdón no detesta el pecado que tenía es porque todavía no ha nacido sigue disfrutando el pecado y eso eso se tiene que quitar porque eso no nada más ocurre con un solo pecado si se deleitaba por ejemplo en ver pornografía si esa persona se deleitaba en ver pornografía el diablo le va a poner una tentación y va a caer ¿por qué va a caer? porque no está cimentado en la roca está cimentado en arena no tiene a Yahshua tiene un diablo hay que le está ministrando todo el tiempo no ha hecho no ha dejado que la obra del Guajacode sea completa en él ahora vamos entendiendo mejor entonces ¿por qué la persona cae constantemente en la trampa de Hasatán? es que no se ha arrepentido y sigue en esa lucha y la lucha se va a poner más violenta repite conmigo eso la lucha se pondrá más violenta pero arrepentidos ya no eso se quita ya ya se quita ya no hay lucha de eso aleluya aleluya la persona piensa y termino con esto no soy tan malo creo que soy ético soy moral no soy tan malo etcétera no, no, no no te excuses en eso no somos buenos el único bueno es el abacados no somos buenos somos lo que tenemos que hacer tenemos que ser kadoshin vamos a ser kadoshin tenemos que guardar la Torah podemos tener imperfecciones y muchas pero que no busquemos el pecado voluntariamente porque dos testigos seguirán funcionando inclusive en todo el milenio o sea que no va a acabar cuando venga Yahshua no, todavía van a seguir esos dos testigos y después de que acabe el milenio entonces habrá cielos nuevos y tierra nueva vamos a Lucas 18 y con esto termino amados Sahim me da gusto por los que ya viven en Kedushah tienen una vida transformada en el abacados y me da tristeza por aquellos que no han querido amar a Yahshua como él se merece Lucas 18 verso 13 vamos para allá amados aleluya Lucas 18 verso 13 más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos a los Shamaín sino que se golpeaba el pecho diciendo Elohim sé propicio a mí pecador estaba clamando estaba clamando a ver el 13 eso es lo que vamos a hacer ahora a ver cierren Sutanaga amados por favor yo sé que hay muchos Kedushin acá y sé que hay muchas Kedushu de acá pero no todos igual allá en internet no falta mucho por hacer todavía y si el eterno me presta la vida seguiré ministrando así hasta el final de mis días o hasta que el eterno Yahshua venga pronto porque el viene el viene pronto más bien cuando el venga aleluya tocamos Shofar y le decimos ven casa de Judá ven casa de Israel con que autoridad si no tenemos santidad pero los que se han Kedushin si pueden clamar ven casa de Judá ven casa de Israel arrepiéntete porque tú ya estás arrepentido vamos a ponernos de pie pueden pasar los Adon Toqueas por favor aleluya esa es la obra del Bajacodes lo que hizo desde el principio con la tierra lo está haciendo lo hizo con cada uno de nosotros y lo va a seguir haciendo con los nuevos que vengan a los pies de él de Yahshua y pasarán de desorden a orden del caos a una vida en Kedusha Abba en el nombre bendito en el nombre se ha predicado tu bendita palabra no la mía Abba tú harás tu obra porque tú eres bueno Abba tú seguirás tocando los corazones por medio de tu bendito roja Bajacodes y depende de cada persona sea hombre o mujer si va a dejar que la obra tuya sea completa en ellos y entonces pasarán de desorden a orden Abba Kedusha yo me uno con los Kedushin y las Kedusha de aquí y de allá para pedirte Abba Kedush que trates con aquellos que no han querido rendir su vida tú lo harás sin ningún consejo nuestro aquellos que no han querido rendir su vida a ti han aprendido ahora que hay dos testigos el cielo y la tierra que todo el tiempo valga la undancia están atestiguando su mal comportamiento sus odios sus egoísmos sus adulterios sus fornicaciones sus vistas de pornografía todo aquello que es vertir en tierra y demás Abba Abba tú eres bueno y en la eternidad Abba ya no se necesitarán los cielos y la tierra porque nada inmundo entrará al tercer cielo nada inmundo entrará a los Shammai y entonces tú eres perfecto ya no se necesitarán los testigos toda Gabba porque tú eres bueno omen belmén suscríbete